Dirigida por Andy Serkis, tenemos la esperada secuela de Venom, en la cual se explora la hilarante relación entre Eddie y el Symbian, mientras nos hacen perder el tiempo tratando de humanizar a un asesino en serie. Esta película es principalmente una adaptación de la línea de historia Maximum Carnage, título que siempre he pensado es mejor que Let There Be Carnage, pero whatever. Así que si digo Maximum Carnage en vez de Let There Be Carnage, me refiero a la película. Al igual que en la primera parte, lo mejor de esta película es Tom Hardy, y ahora que tenemos un filme en donde todo el tiempo sale Venom, uno se ríe constantemente. Yo salí con dolor de tanto reírme. O sea, una película extremadamente graciosa y a la misma vez extremadamente caricaturesca. Woody Harrelson como Cletus Kasheri fue un buen casting. Él hizo lo que tenía que hacer y tiene sus momentos. Entonces me hubiera gustado que tuviera un poquito más. Naomi Harris fue totalmente desperdiciada, al igual que el resto del elenco, aunque todos tienen sus momentos. Michelle Williams tiene su momento, el Dr. Dan tiene su momento, hasta la señora Shen. Y algo que me encantó de la película es que hace referencia a los eventos del primer filme, ya que ésta se desarrolla un año después en donde Venom quiere ser el Little Protector, o sea, comerse la cabeza de los criminales. Pero Eddie Brooks no quiere que esto pase. En teoría, esta es una película en donde hay consecuencias, pero en ejecución no tanto. Me explico y sin darle spoiler. Eddie hace algo que molesta a Cletus Kasheri y uno pensaría que eventualmente el personaje de Eddie se va a redimir. Pero no, esta película es tan superficial como puede ser. Esta es una película que se enfoca en hacerte reír, en entretenerte y en esa parte cumple su cometido. La historia, la historia se queda en las sombras de todos estos momentos cómicos entre Eddie y Venom. Y es lamentable porque tenía el potencial de ser un mejor filme. Claro, la clasificación PG-13 tampoco la ayuda, al igual que en la primera parte. Lo que sí tiene esta secuela, que es superior a la parte anterior, es su ritmo narrativo. Es un filme súper rápido que va como un tren sin freno y todo va directo a ese enfrentamiento final. Y el enfrentamiento final está en la madre. Pero la película que lo acompaña, meh. Odio la primera escena. Es básicamente una introducción al personaje de Cletus Kasheri y su novia, la mutante Shrek. Me gustó el tono con el que empieza. Este tono un poco más de horror. Pero al tratar de humanizar este personaje, entiendo lo que quería hacer, pero para mí no funcionó. Y esto es un trashy movie. Y era exactamente lo que yo esperaba de Venom Maximum Carnage. Si no me malinterpreten, a mí me gustó la película. Hicieron algo bien entretenido, pero no algo más allá. Y lo más frustrante que estaban ahí, los plot points están ahí, los momentos, los diálogos. Todo parece que va a ir hasta a cierta redención del personaje de Eddie Brooke. Y no. Los efectos visuales se ven muy bien, mejor que en la primera. Carnage tiene sus momentos. En una parte hace un ataque torbellino, que no sé por qué no lo vuelvo a usar. Algo que odié fue todos los establishing shots de San Francisco. La película empieza con uno, al igual que en la primera. Y después tiran como tres o cuatro más. Es como que el puente de San Francisco, sí, ya lo vimos. Lo vemos de día, lo vemos de noche, lo vemos al amanecer. Ok, bájenle. Ya sabemos que está en San Francisco. Al igual que la primera, la dirección y la edición son bien simples, con poca o ninguna identidad. Como una narrativa audiovisual, se queda bien corta. Su duración, que es más corta que la primera, le sirve mucho a su favor. El que Venom esté desde el principio interactuando con Eddie Brooke es un placer ver en pantalla. Pero vamos a hablar claro. Es la escena post crédito lo que eleva este filme, ya que hasta la cinematografía se ve mejor. Y lo que implica esto para el futuro del personaje de Venom. Pero, ya que no voy a darle spoiler, te invito a que veas el video de Final Explicado, dedicado a Venom Let There Be Carnage. Y es por todo lo dicho, que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar a Venom Let There Be Carnage una C. Pero esa es solamente mi opinión, ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac de CinePR y será... Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!